Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Motu LATV. Durante los 80's, en especial en los inicios, cuando Ordak fue presentado por primera vez al mundo de Masters of the Universe, este fue introducido como un gran villano con grandes poderes, y lo más importante siendo el hecho que él era el maestro de Skeletor, quien era el villano principal de la franquicia hasta ese momento. Solo ese hecho elevó en grande a este nuevo villano, quien por lo como se presentaba en sus inicios, sería una gran amenaza para He-Man y para Skeletor también, lo que lo volvía aún más interesante. Ordak vino a traer una tercera facción al juego, ya que era enemigo tanto de He-Man como de Skeletor. Sabíamos que era un gran personaje, con poderes interesantes, pero nunca nos dijeron con exactitud cuáles eran esos poderes. Nunca nos quedó claro. Al salir de la serie de She-Ra, esta utilizó a Ordak como villano principal. Era el némesis de la princesa del poder. En la serie tuvimos un enfoque similar, pero al mismo tiempo distinto de lo que habíamos visto en los minicómics hasta ese momento. Ordak era un conquistador y líder de la Horda, quien había conquistado Eteria. Este tenía en su poder grandes ejércitos de robots y todo tipo de tanques y vehículos. Sus poderes fueron más orientados hacia la tecnología, haciendo ver a Ordak diferente de Skeletor. Haciendo ver a Skeletor más como un villano siniestro hechicero, mientras que a Ordak como un científico con poderes extraños. Al salir de la serie de She-Ra y presentar a Ordak de esta forma, generó que los minicómics nuevos, los nuevos libros y material cambiara para hacerlo ver más apegado al de la serie animada después de eso. Dejando claro que él era más un científico que un hechicero, quien tenía a su favor un enorme ejército, además de otras cosas que podemos discutir en futuros videos. Pero todo esto cambiaría con tan solo un episodio. Este episodio tuvo tanto impacto que cambió la forma en que veíamos a Ordak para siempre. Al llegar 2000X y presentar el episodio The Power of Grayskull, este no solo introdujo grandes elementos del pasado de Himani Eternia, sino que también presentó al maestro de Skeletor como nadie lo había hecho antes. Respetando los elementos del personaje del pasado, y además de hacerlo ver como un poderoso hechicero, este trajo de vuelta sus raíces mágicas. A pesar de su aparición tan rápida, fue suficiente como para mostrarlo como la amenaza más grande que cualquier persona podría enfrentar en Eternia. Un peligro cósmico, un enemigo tan poderoso que obliga hasta al más grande héroe a sacrificarse para detenerlo. Y aún así, este no puede ser destruido, solo contenido. Aunque su cuerpo fue destruido, su esencia no puede desaparecer, y por esa razón fue atrapado en la dimensión de Dispondos. Dean Estefan, escritor de este episodio, describía que un villano verdaderamente poderoso, en realidad no necesita moverse mucho para demostrar sus poderes. Entre menos haga, es mejor, y demuestra más. Podemos ver que este fue el caso con Ordak durante este episodio, ya que al pelear contra Grayskull, este con costos se movía, y aún así le estaba dando un tremendo desafío al rey de Grayskull. Este episodio volvió a Ordak ante los ojos de los fans como el villano más poderoso en Masters of the Universe, volviéndolo el alfa en la pirámide de poder en comparación con los otros villanos. Se entendió de mejor manera por qué este era el maestro de Skeletor, el rango de su poder y el grado de amenaza para todos en Eternia. Tan grande fue la influencia de esto que a partir de ese momento la mayoría de los medios empezaron a utilizar a Ordak con esas características dadas por 2000X. Este es uno de los tantos grandes aportes que vino a traer la serie 2000X a los fans de Masters of the Universe, y una de las razones tan enormes del por qué esta serie sigue siendo una de las más queridas y valoradas en la historia de los amos del universo. ¿Qué piensan ustedes de Ordak y la serie 2000X mis amigos? Háganmelo saber, y con eso dicho, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!